Continuamos con más aquí en Congreso Central. En Tumbes, la mitad de los usuarios de agua potable no cuenta con un servicio de alcantarillado y además existe un alto índice de conexiones clandestinas. Pese a ello, el número de quejas es bajo debido a una falta de cultura del reclamo o simple desconocimiento de que éstas se pueden hacer. Los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor realizaron una audiencia descentralizada en Tumbes para abordar este y otros temas. Veamos. Los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos del Congreso llegaron hasta Tumbes para participar en la sesión y audiencia descentralizada denominada Problemática del Consumidor en la Región Tumbes. El presidente de este grupo dictaminador, Juan Carlos González Ardiles, se mostró sorprendido por la ausencia de una cultura del reclamo por parte de los consumidores. Lo que me llamaba la atención es la estadística que tiene, como por ejemplo el tema de los reclamos en los servicios públicos, no hay proporcionalidad en la cantidad de habitantes que hay aquí en la región Tumbes, con la cantidad de reclamos que hay, o todo funciona perfectamente, o la gente no sabe qué es lo que hacen los organismos reguladores de los servicios públicos. Y es que los casos por los cuales un tumbesino podría quejarse abundan. En la audiencia se advirtieron problemas con las entidades proveedoras de servicios de agua potable y energía eléctrica. Aquí sale la primera desproporcionalidad en cuanto a los servicios básicos. Casi la mitad de la población que servimos con agua potable solo tienen alcantarillado. El principal problema es que el servicio de agua potable es discontinuo. Con cierta frecuencia se sufre cortes del servicio de agua potable y reducciones del horario de abastecimiento de agua potable. Pero esto tiene diversas causas. Tenemos un bajo nivel de micromedición, como ya lo hemos visto, ni siquiera llega al cincuenta por ciento. Tenemos un elevado índice de clandestinaje. Asistieron a la audiencia los congresistas Juan Carlos González, César Segura, Moisés Guía y Juan Carlos Yuyes. Yo creo que aquí tienen que ser responsables quienes dirigen este aspecto fundamental y que no hay que ser ingenuos quienes llegan el agua sin pagar. No son los pobres, sino las grandes empresas que no están facturando. Es ahí donde ya el estado a través de los organismos competentes debe ingresar a poner los lineamientos, a exigir los cumplimientos de estos proyectos, de tal manera que sigamos teniendo el beneficio de un buen servicio. Está el privado y vemos que prácticamente está cumpliendo con los las metas establecidas, pero el servicio, esta mejora no llega al usuario. Tanto el presidente de la comisión como es el congresista Juan Carlos González y quien habla, hemos tomado nota para poder atender justamente estos pedidos que tiene la población aquí de Tumbes en lo que es en cuanto al tema de lo que es la problemática del consumidor. Para el presidente de la comisión, una de las soluciones radica en que los propios funcionarios de los organismos reguladores salgan a las calles a inspeccionar estos problemas y no esperar que sean los usuarios los que se acerquen a denunciar. Yo les he hecho hincapié, con todo respeto e insistido, de que ellos tienen que salir al campo a hacer las cosas porque no me digan que no tienen recursos, si tienen recursos económicos y creo, y además tienen un promedio de tres o cuatro personas, creo que pueden salir todos los días, al menos dos funcionarios, a hacer una mayor difusión a este tipo de eventos, a este tipo de funciones que tienen los organismos reguladores, para que la gente sepa, ¿no? El congresista hizo también mención al proyecto de ley que se encuentra en la comisión y que busca crear una ventanilla única de organismos reguladores para beneficiar a los usuarios. Al respecto, estimó que la iniciativa sería aprobada en marzo próximo. La presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Gloria Montenegro, inauguró en Guaraz la audiencia Políticas Públicas sobre Inclusión Social. En el evento informó que la congresista